Ante las quejas de la sobrecarga en las combis del servicio público en Bahía de Banderas, donde se han visto hasta siete pasajeros de pie en los colectivos, el presidente de la Alianza de Camioneros Autos de Alquiler del Servicio Público en Nayarit, Acaspen, Raúl de los Santos, explicó que esto se da en las hora pico en todas las ciudades y responsabilizó al gobierno del estado por no autorizarles meter más unidades en sus rutas. Indicó que la anterior ley de movilidad no contemplaba permisos provisionales o temporales para incrementar el parque vehicular, pero hoy ya se puede solicitar, sobre todo en las temporadas altas de noviembre a abril, que aumenta el turismo y la demanda laboral. Anunció que lo tendrán que hacer, sin embargo advirtió. Por desgracia estamos muy lejos de la capital y las autoridades de Nayarit y los gobiernos odian Bahía, odian el transporte y no nos permiten de manera de facto poderle solucionar el problema a la gente. Si yo implementara algo para beneficio de la ciudadanía, seguramente tendría problemas con el estado. Te pongo un ejemplo, si yo metiera más unidades ahí, y no nomás yo, las demás organizaciones, para que la ciudadanía no se quejara y no fueran parados, seguramente serían detenidas por la autoridad estatal. Y eso lo debe saber la gente, deben de reclamarle al gobierno. Aclaró que el problema es histórico, pues viene desde el gobernador Nay González hasta el actual mandatario, que se han opuesto a que presten el excelente servicio. Actualmente operan alrededor de 200 vagonetas, también conocidas como combis, además de los sitios base, que cubren todas las comunidades y franja turística. Y dijo, ¿cuántas faltan para brindar un servicio óptimo a los usuarios? En temporadas altas yo creo que un 20% más a la adicional. ¿Cuántas serían? Pues en este caso estamos en unas 40 unidades más. Con esa se cubre la demanda, y esto lo vas a poder ver en Puerto Vallarta y lo vas a poder ver en la zona turística. En horas pico y en temporadas altas no hay sitio que abastezca la necesidad. De Los Santos agregó que igual no puede implementar otro tipo de medidas como antidoping o detener alguna unidad porque el chofer va mal aseado o alcoholizado. La autoridad no se lo permitiría al no estar facultado. Por lo que insistió, la ciudadanía debe saber que no son ellos los que están en contra de prestar un excelente servicio. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Miguel González Guerra.